Esta hermosa zamba de los chachaleros que le canta el amor El día muere en la noche, la noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás El fuego muere en el agua El invierno en la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me ha brindado todo un cielo de bondad Porque es tanto y tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás No morirá jamás, jamás La dicha muere en tristeza El llanto en la alegría Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Lo malo muere en lo bueno La flor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me has brindado todo un cielo de bondad Porque es tanto y tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás